Es martes 27 de noviembre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. Para disminuir la carga vehicular ante los trabajos de modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la Secodubi habilitó una tercera ruta alterna que va de Tlaxcala hacia Tlaxcala-Pisaco, iniciando en Camino Real para entroncar con el puente de Villa Corta y tomar el Boulevard San Pablo Chautempan, cambiando el sentido hacia calle Hidalgo. De aquí los automovilistas deben cruzar el puente de Goyado hacia Belén-Atsitzimititlán para entroncar con calle Otongatepec, misma que desemboca al puente de Hospitales. Esta ruta alterna es únicamente para tránsito ligero. Durante el otoño, la temporada en el estado ha sido baja, lo cual puede provocar enfermedades respiratorias, así como una parálisis facial. Al respecto, la directora del Centro de Rehabilitación Integral, María Antonieta Ordóñez Carrera, recomienda, en caso de sufrir este problema, acudir de inmediato al CRI ubicado en Apisaco, además de exhortar a la población a cubrirse nariz y boca para prevenir este padecimiento. El fin de semana en nuestro estado se llevó a cabo la primera edición de Globo Fest en Valkirico, ubicado en el municipio de Nativitas. Un espectáculo visual que atrajo a un número importante de visitantes locales y de estados circunvecinos como Puebla y México, en el que se contó con más de 20 globos aerostáticos de aproximadamente 25 metros de altura. Apasionada por la natación, Dana Trejo Córdoba busca llegar a la Olimpiada Nacional de 2019. Con 12 años, esta pequeña sirena quiere trascender en el deporte que más le gusta, la natación, y qué mejor que asistiendo a la máxima justa nacional juvenil. El presidente Enrique Peña Nieto volvió a llamar a los migrantes a transitar de manera ordenada y respetuosa del marco legal mexicano, luego de los acontecimientos ocurridos en Tijuana, donde un grupo de centroamericanos intentó ingresar a la fuerza a Estados Unidos. Después de 206 días de viaje, la misión InSight de la NASA aterrizó sin contratiempos en Marte, donde llevará a cabo el primer estudio del interior del planeta rojo. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado y lo esperamos más tarde a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.